¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Entonces, de la siguiente manera, tomamos en cuenta los bonos, que en este caso son $1,559.65 y hacemos la operación, $1,959.65 entre 5 días, porque recuerden que es un bono de 5 días el que llega, nos da un total de $391.93. Ahora, si hacemos la multiplicación de cuántos días son los del bono, en la primera parte normalmente llega de $50 a $55 días. Ahora, si hacemos la cuenta normalmente es de $50 a $55 días. Ahora, entonces, esos $391.93 los vamos a multiplicar por $50, lo que nos da un resultado de $19,596.50. Ahora, si contrastamos este resultado con lo que llegó en la primera parte del aguinaldo, nos vamos a dar cuenta que coincide. Vamos a checar el recibo. Y si se fijan, pues aquí nos da la cantidad correcta. $19,596.50 o $56. Entonces, de esta manera es como se calcula. Ahora, volvemos a hacer la operación nuevamente. $391.93 y ahora lo multiplicamos por la segunda parte. En este caso por $40. Lo que nos da un total de $15,677.20. Y, pues, si se fijan, exactamente coincide. Aquí es la segunda parte del aguinaldo con fecha del 5 de enero del 2024. Como ustedes se fijan, viene lo que es gratificación navideño y el bono, ¿verdad? Entonces, si hacemos la cuenta nos da a $15,672.20. Entonces, esta sería la fórmula. Normalmente se dan unos bonos de 5 o 6 días. Se hace la división. Digamos, en este caso tomamos como referencia a noviembre. Que es el bono de 5 días dividido entre 5. Y eso se multiplica por 50 y por 40. De acuerdo a las percepciones que nos dan de aguinaldo. Que normalmente son 90 en la mayoría de los estados. Ahora, vamos a hacer la fórmula con un comprobante de este año. Para saber cuánto es lo que lleguen. Y para que vean que hay un aumento significativo. Bueno, de igual manera ahora se dan cuenta que el recibo viene con la fecha del 14 de noviembre, pero del 2024. Y el bono que habíamos tenido la ocasión de dividir del año pasado. Ahora viene con $2,180. Con 13 centavos. Lo dividimos entre 5. Y nos da un total de 436.023. Entonces, ya hay una diferencia. Si en el día, que era el día que pagaban del docente, que era de 391.96. Ahorita hay de 436.026. Eso quiere decir que nos da aproximadamente 45 pesos más extra. Ahora, si multiplicamos por 50 días. Nos llega a dar un total de 21,801. Ahora, esos 21,801 sería la primera parte del aguinaldo. Comparándolo con 19,596 pesos. Entonces, estamos hablando de un incremento de más de $2,000, ¿verdad? $2,300 pesos. Lo cual, pues, es un aumento significativo para el aguinaldo de nuestro gremio. Y también importante recalcar, pues, que no hay descuentos. Ahora, vamos a hacerlo con el de 40 días. Vamos a hacerlo ahora. Vamos a hacerlo con el de 40 días. Entonces, es 436.026 multiplicado por 40. Lo que nos da un total de $17,441 pesos. Y si hacemos el contraste, pues, nos fijamos que realmente, pues, es una percepción casi de $2,000 pesos mayor, ¿verdad? Entonces, ¿a qué vamos a esta conclusión? Pues, que el aguinaldo de este año, pues, va a ser mucho mayor, ¿verdad? Aproximadamente casi $4,000 pesos extra. Entonces, hay que estar muy al pendiente con los aumentos que se den en el mes de mayo. Con lo que es el aumento salarial. Porque recordemos bien que estos aumentos salariales repercuten directamente en el aguinaldo. Bueno, espero que esta información haya sido completa para todos y cada uno de ustedes. Los invito a que se suscriban a mi canal, den like y compartan. Que tengan un buen, excelente fin de año. Y, pues, espero que esta información sea de apoyo. Nos vemos.